Las publicaciones negativas sobre Sochi en la prensa británica no corresponden a la opinión pública, cree el vicepresidente del COI y presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, Craig Ready, solo son un rasgo propio de la prensa nacional. El cúmulo de publicaciones negativas en el Reino Unido sobre los Juegos Olímpicos de Sochi son condicionadas por las particularidades de la prensa local, dijo a la agencia y tartas Craig Ready, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, quien también ocupa el cargo de presidente de la AMA. En Gran Bretaña dicen, con las noticias buenas los periódicos no se venden. Es la característica general de toda la prensa mundial, pero de la prensa británica ante todo, aseguró, agregando que la misma situación se repite antes de cada olimpiada, incluso las de Londres en 2012. Sin embargo, cuando empiezan la competición es de lo único que hablan es de deporte, igual que ha pasado en Sochi, indicó. En general en la sociedad británica la opinión sobre los Juegos Olímpicos de Sochi es positiva, cree. Las olimpiadas están excelentemente organizadas, así que lo único que queda es escribir sobre deporte, explicó, agregando que el ambiente en Sochi en realidad es genial.